Estamos compartiendo un momento, mañana es Día del Padre, pero nosotros lo adelantamos. No, eso no es normal. Y ahora vamos a tocar una canción muy querida por todos. ¡El diablo! ¡Chacarrón, papá! ¡Oye! ¡Oye! ¡A la iglesia! ¡A la iglesia! ¡Oye! ¡Chacarrón! ¡Vaya! ¡Chacarrón! ¡A la iglesia! ¡Farante! ¡Farante! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Un día cuando me besaba decía que era mía, decía que no quiere la vida me deja servirá. ¡Gracias! 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 Bueno, no no va a llegar hasta las 7. La policía va a tener que ir a trancar. ¡Que venga la policía!